¡Vamos! ¡Vamos! Eso tan era frío y desolador Pero al pasar el tiempo se hizo mejor Curiosamente yo me voy acostumbrando A todas las desgracias que me van pasando ¡Ah! Que nunca termine la amistad Libre con el dedo, con fuente, con sentimiento De verdad No es necesario que me digan que tenemos una gran amistad Gran amistad Crece con el viento, vibra con cada momento De verdad No es necesario que me digan que tenemos una gran amistad Gran amistad Libre con el viento, fuerte con un sentimiento De verdad No es necesario que me digan que tenemos una gran amistad Nada No es necesario que me digan que tenemos una gran amistad Gran amistad 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 Ah! No es necesario que me digan que tenemos una gran amistad Gran amistad Amistad, solo la amistad No es necesario que te digan que tenemos la mejor amistad Y amistad